Bueno, ahora me encuentro en la sacristía de este santuario maravilloso, muy bien recibido por tres religiosos franciscanos que trabajan constantemente en este lugar, porque los santuarios siempre se necesitan en ellos limpieza, organización pastoral para la gente, celebración litúrgica y muchas cosas más. Y entre las cosas que se tienen aquí es el cuidado del acervo histórico, artístico, cultural y por supuesto también, vamos a decir, los cariñitos a la Virgen, que es la patrona, el centro, que a mucha gente lo lleva al centro verdadero de nuestra fe, que es Jesucristo, y por Jesucristo al Padre. Estoy aquí frente a una imagen maravillosa con una peana de plata, pero les voy a pedir a nuestros anfitriones que nos hablen un poquito acerca de ella. Te pido a ti que te acerques por favor un momentito, me dices tu nombre por favor. Sí, buenas tardes, soy Fray Alejandro, pues como ya decía en ese momento, estamos aquí aparte también del cuidado de la imagen y sobre todo pues de la sacristía. Fray Alejandro, acércate un poquito. No naciste en una maceta porque los religiosos a veces la gente piensa, nos manda Dios por ahí. ¿Tu familia de dónde? Soy originario de la capital zacatecana y pues ya tengo aquí que ingresé a la orden aproximadamente ocho años y tengo cuatro años de votos temporales. Ya como mi primera obediencia como hermano religioso, es decir, no clérigo, fue el cuidado aquí de la sacristía. Esto se los explico para ustedes que están viendo el video y de repente escuchan franciscano, no religioso, pues ¿cómo no va a ser religioso si reza el rosario? Lo he visto. No, se refiere a esto, miren, entre los franciscanos puede haber sacerdotes o hermanos, es decir, no tienen que ser sacerdotes para ser franciscanos y él ha elegido el camino de quedarse como hermano. ¿Qué es lo que te inspiró para ser sacerdote franciscano? Pues sobre todo yo creo que una parte de esta vivencia en el carisma es la entrega a los demás, es darse uno mismo partiendo de lo que eres, ¿no? No es necesario que tú cambies tu personalidad, que te tengas que adaptar como a un fin o a un estilo de persona, sino que desde lo que tú eres aportas eso al carisma franciscano y desde ahí tú estás glorificando a Dios con tu esencia, principalmente la vivencia, que es la alegría, pero sobre todo el servicio. Para mí fue como lo más impactante del religioso franciscano. Yo cuando entré, por supuesto, no conocía que había dos variantes, digámoslo así, ¿no? Pero ya cuando empiezo a adentrarme en esta vivencia, pues la vivencia como hermano religioso me atrapó, ¿sí? No sé cómo, pero pues me fue llevando poco a poco y cosa que hoy en día no me arrepiento del lugar en donde estoy y cada que estoy aquí, cada día que pasa, pues me hace enamorarme un poco más de esta vocación como hermano religioso. Fíjense, esto es muy importante. Yo les he comentado que cuando llegué al seminario a ver si me recibían con cabello largo hasta por acá, medio jipioso, les dije, oigan, y para ser sacerdote tengo que dejar lo que he aprendido, porque desde niño trabajé en televisión, tengo que dejar la magia, tengo que dejar la actuación, el baile, porque tengo seis hermanas que les gusta mucho bailar. Me dijeron, no, lo que tú sabes lo vas a utilizar como ministerio. Y eso tanto en la vida sacerdotal como en la vida también de hermanos religiosos, como en este caso los franciscanos. Más adelante vamos a platicar con los otros dos hermanos que están por aquí. Pero ahora, dinos, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, tenemos aquí una de las réplicas que nosotros llamamos, en este caso, pues es la güerita, pues tiene un rostro muy peculiar, blanco, ¿verdad? Esta imagen sale cada 18 de mes, porque pues si bien hemos de saber que la fiesta de Nuestra Señora de la Expectación de Zapopan es el 18 de diciembre, y por lo tal, cada mes se hace una conmemoración mensual, evocando pues a esta solemnidad del 18 de diciembre. Entonces, esta imagen que tenemos aquí es la imagen que cada 18 de mes sale a dar un recorrido por el atrio después de rezar un rosario, entre cantos, vivas y pues mucho folclor, es que esta imagen sale a pasear el 18 de mes. Entonces, tenemos aquí esta imagen réplica que está sobre una peana que fue regalada precisamente hace un año. Me acerco aquí para que Víctor con la cámara nos vaya diciendo, a ver, ¿la peana fue regalada? Hace un año, por unos buenos amigos y bienhechores de aquí del convento, que ellos regalan esto también como parte de los 100 años que cumple el nombramiento de la Virgen como patrona de la provincia de los Santos Francisco y Santiago en México. Entonces, en 2021 y culminando ya precisamente en este enero de 2023, que estamos próximos a ya llegar, pues se culmina este año jubilar por los 100 años del patronato sobre la provincia. Tiene en la parte del frente el monograma, es decir, la letra M y la letra A, que son el monograma de María. Tiene una corona, que evidentemente la corona como madre, como reina, y de un lado tiene a el religioso, me imagino que a San Francisco, el fundador de la orden de los franciscanos, y del otro lado a Santiago, apóstolo, un peregrino. ¿Por qué? Pues porque la Virgen, siguiendo el ejemplo de Cristo que peregrinó en muchas ocasiones peregrinando, Santiago también llevó el evangelio. Y esta es la provincia de Santiago, creo, ¿no? Sí, provincia de los Santos Francisco y Santiago en México. Por eso es que la peana en su base tiene estas dos imágenes. Ahora nos movemos para que vean el lado izquierdo. Aquí de este lado izquierdo vamos a encontrar algo referente también a San Francisco, que vimos en la portada y que en los videos de Tierra Santa que les he mostrado aparece constantemente. Son los dos brazos, el brazo de San Francisco y el brazo de Cristo, juntamente con un Cristo. Esto lo vamos a encontrar constantemente, así como aquella frase que dice, codo a codo trabajando, también los franciscanos trabajando juntamente con Cristo. Y ahora nos vamos al otro costado, Víctor, por favor, para que quienes siguen este video vean lo que tenemos aquí. ¿Aquí tenemos qué? Es propiamente el escudo de la provincia. Está entrelazado, digámoslo, en un solo rostro, en una sola imagen, el rostro de Francisco de Asís con el apóstol santo Santiago. Y, pues, en la parte de abajo vemos que se encuentra una tau. Recordemos que también la tau, por siglos, ha sido un signo meramente franciscano, que es con lo cual San Francisco de Asís firmaba lo que él dejaba escrito. Recuerden, esta es una letra griega, pero los franciscanos la han tomado como insignia, porque San Francisco no ponía su nombre, ponía esto. Era tan humilde que ni siquiera quería que pareciera su nombre en lo que estaba viendo. Vamos a dejar la parte de atrás para el final, porque ahorita nos vamos a acercar aquí, miren. Aquí vamos a encontrar el santuario, pero esto totalmente en canotillo. Quien no sabe cómo se trabaja el canotillo y el hilo, hay que meter la aguja dentro del hilo y ir bordando poco a poquito, poco a poquito. Después tiene el número 25, ¿por qué? En esta ocasión, este vestido es de 2014, en este año se conmemoraba los 25 años del nombramiento del Patronato de la Virgen sobre Zapopan y precisamente ahorita que pasemos a la parte de atrás, veremos que tiene un 150 enmarcado en un escudo. Esto con la alegoría de los 150 años de la creación de la provincia eclesiástica de Guadalajara. En la parte de abajo volvemos a ver la letra tau y en la parte de arriba la cruz de Jerusalén, que ya les he explicado cuando hablamos de la fachada. Una corona también y después el monograma en esta cinta que lleva la Virgen. Para identificar a la Virgen de San Juan de los Lagos con la de Zapopan, la de San Juan de los Lagos nunca la vamos a ver con esta franja. ¿Por qué? Porque estas son las bandas de Generala. También es otro de los nombres con los que se conoce la Virgen de Zapopan. Generala porque en 1821 el general Pedro Negrete le da el título de Generala bajo el ejército, ¿verdad? Entonces, precisamente vamos a ver qué tiene estas bandas y como ya lo decía, es uno de los signos que le da la peculiaridad a esta imagen de Zapopan. Y hablando de títulos militares, vamos a ver por acá también una especie de cetro y una espadita. ¿Qué significan? Así es, precisamente también dentro de este nombramiento como Generala está lo que es el bastón de mando precisamente y el sable, que es propiamente los tres signos que vamos a identificar a un general. Por eso es, las bandas, en este contexto, en ese tiempo, las bandas siempre eran de color azul y iban entrelazadas de esta manera para que se vieran como cruzadas y pues como ya decía, está el sable. Después vamos a ver algo que representa a los obispos. Este sombrero es el que los obispos utilizan como signo de su autoridad y junto a estas mitras, aquí dice, bajo tu amparo, y del otro lado continuará, nos acogemos, Santa Madre de Dios. Pero aquí viene la pregunta, Padre, y esos cucuruchos, dice algún niño, esas mitras, tres de un lado y tres del otro, ¿qué significan? Sí, como decía en la parte de atrás, ahorita que veamos, se recuerda precisamente en este 2014, los 150 años de la creación de la provincia eclesiástica. Entonces, vamos a ver que todo el manto por la parte de atrás va a tener vocaciones referentes a la arquidiócesis y a cómo principalmente están los signos más prevalecentes en esta arquidiócesis, como viene siendo propiamente la Catedral de Guadalajara, unas partes icónicas del escudo de la ciudad y pues meramente también signos más referentes a nuestra religión. Y fíjense ahora, algunos piensan que esta idea de Superman con sus rayos X es algo del siglo XIX, XX o XXI, ¿no? Ya existía desde tiempos antiguos. En los íconos, que son las imágenes religiosas hechas por los ortodoxos, ellos crearon una imagen que se llama la Virgen del Signo. Y esta imagen, ¿cómo se representa? La Virgen María con sus manos abiertas. Aquí en la parte de su pecho o el vientre, un círculo y adentro, ¿qué creen? El niño Jesús. Como si tuviéramos rayos X y pudiéramos ver qué hay detrás de esa piel bendita de María. Y ahí estamos viendo al Hijo de Dios que ella viene a traer al mundo. María que lo está esperando con mucho gusto para recibirlo en sus brazos. Y si es la Virgen de la Espectación, Víctor, acércate, por favor, porque vamos a ver precisamente aquí al niño Jesús que se encuentra dentro de este relicario maravilloso. Subimos un poquito la cámara para ver el rostro de la Virgen, que es una réplica maravillosa. Y ahora le pido a Víctor que se aleje, por favor, porque vamos a ver una parte maravillosa. Yo no sé cuánto tiempo haya tardado el diseñador. Vamos hacia la parte de atrás. El bordador, que ahorita nos van a platicar un poquito. Y vamos a empezar, Víctor, por favor, por el... Esto me da mucha envidia, no es porque yo tenga poquito cabello, sino porque vean con qué cuidado, con qué cariño se van haciendo cada uno de estos trenzados. Esto no puede ser hecho sino solamente con mucho cariño, con las perlitas, con cada uno de los elementos. Pero vamos a ir parte por parte. ¿Te acuerdas el nombre del bordador? Sí, en esta ocasión la bordadora se llamaba Diana. Diana Velasco fue la creadora de este manto, que lo hizo en una bella seda azul, y que, como ya decía hace un momento, pues evocando los 150 años de la provincia eclesiástica. Dentro de este manto, como vemos, pues se desborda de lo que es la Catedral de la Guadalajara, es decir, la provincia madre, la iglesia madre. Se desbordan estos signos, que vienen siendo ya las diócesis propiamente pertenecientes a la arquidiócesis. Lo vemos aquí, es la diócesis de San Juan de los Lagos, la diócesis de Colima, la diócesis de la Prelatura del Nayar, Jesús María, la diócesis de Ciudad Guzmán, la diócesis de Autlán, la diócesis de Tepic, como vemos aquí en estos signos. ¡Qué maravilla! Simplemente un detallito, Víctor, a pobre Víctor lo tengo como yo-yo, pero bueno, solamente así, miren, las puertas de la Catedral de Guadalajara se abren. Ese es un detalle que es increíble. Las ventanas, vean también. Ah, y además tiene el Santísimo Sacramento, que es una cosa increíble. Y después, el monograma de María y de José. Y luego aquí, incluso las imágenes que se encuentran en la parte superior. Y aquí, no sé si era el dogma de la Asunción, está dedicada a la Asunción de la Virgen María, y hasta el reloj. Si lo alcanzan a ver. Miren, gracias a los franciscanos estamos viendo esto, porque no se puede ver de otra manera. En la parte superior, nuevamente bordada perfectamente la Virgen. Ahora, vemos dos leones. ¿Qué significan estos leones? Los dos leones son un símbolo de la realeza también, como parte, es como una doble, digamoslo, un doble significado, porque los leones nos recuerdan también como símbolo de la realeza, ensalzando a María, pero también recordando que el escudo propiamente de la ciudad de Guadalajara tiene en su parte inferior dos ángeles, que también hacen parte de esta conmemoración en este ornamento. Y vemos también a los lados, pues, dos ángeles, que los van, digamoslo, sosteniendo, pero también a la vez sosteniendo unos incensarios. Estos se llaman angelitos turiferarios, pero fíjense el león qué interesante. El león en la iconografía puede aparecer en dos formas. Cuando está así, como por ejemplo en Guanajuato, se es signo de paz. En el monumento a la independencia, vemos que un león está siendo guiado por un niño, lo está domando, porque el león tiene mucha fuerza, pero la fuerza bruta mata, destruye. En cambio, la fuerza guiada se convierte en bendición. Por eso es que estos leones tienen mucha fuerza, están en este momento de fuerza, pero gracias a los ángeles, la fuerza se convierte en una fuerza creativa, en una fuerza controlada. Por eso las pasiones también son representadas por los leones, pero domesticados por las virtudes. Bueno, vemos una gran cantidad de elementos, ya nos habló del número 150 también, y estas flores que siempre aluden a la imagen de la Virgen María como lirio. ¿Algo más que decir sobre esta? Sí, como ya decía Padre, pues estas decoraciones fitomorfas nos evocan siempre a la pureza de María. Y por eso también aquí en la parte que vemos abajo de la catedral, se encuentra esta concha, que si bien esta concha siempre va a simbolizar la purísima concepción de María, y una perla en medio. En este caso, pues simbolizando también en muchas partes que es Jesús la perla que lleva adentro. Este simbolismo está tomado de la mitología grecolatina, ya que Venus nace en una concha, nace de la espuma, de la afro, ¿verdad? De la afro, por eso África se refiere a Venus, y las perlas nacen en una forma maravillosa, dentro de la pureza de la concha, y por eso tenemos que decir que dentro de la pureza de la mente de Dios, Dios la concibe. Ya hemos dicho el momento exacto en que Dios concibe a la Virgen María. ¿Se acuerdan del momento exacto en que Dios concibe a la Virgen María? Cuando Adán y Eva pecan, Dios dice, esto no se va a quedar así. En este momento estoy concibiendo que una mujer le va a aplastar la cabeza a esta serpiente que engañó. En ese momento Dios concibió a la Virgen María en su mente para que con el paso del tiempo se hiciera presente. ¿Y cómo la concibió Dios? Igual que a Eva. A Eva la concibió pura, perfecta, pero Eva lamentablemente perdió lo inmaculado. María no. Por eso es maravilloso el hablar de la inmaculada Concepción. Bueno, esto es parte del vestuario. Vamos a hablar rápidamente de estas tres pinturas que están en esta sacristía. ¿A quién le tocaría? A ver, se pelean por servir. Levantan la mano los dos. Tu nombre, por favor. Yo soy Fray Raúl Robledo del Gadillo. Fray Raúl, ¿de dónde? Yo soy de Aguascalientes. Aguascalientes y franciscano, ¿por qué? Me lo sigo preguntando, no sé por qué. No, en el año 2003 visitó la reliquia de Santa Clara a la ciudad de Aguascalientes. Vino a hacer una visita por todo México, recuerdo. Se cumplían 750 años de la muerte de Santa Clara y ese día conocí a los franciscanos. Ese día sentí mi llamado. Fíjense, Santa Clara, patrona de los medios de comunicación. A mí me tocó recibir esas reliquias como encargado del sacristán mayor de la catedral en aquel momento y fue una cosa maravillosa. Y Santa Clara le dijo de aquí eres y bendito sea Dios que a través de las reliquias se pueden hacer cosas maravillosas. ¿Qué es lo que podemos ver en esta sacristía además del mobiliario? Esta sacristía es maravillosa porque es la sacristía de la Basílica de Zapopan. Tenemos la mueblería, los cajones, el ciprés que está aquí al centro y todos son del siglo XIX. Los fracos los mandaron a hacer para mantener el decoro y el orden en este espacio tan sagrado. Precisamente los sacerdotes necesitamos estolas, casullas, dalmáticas, etcétera y todo en orden. Por eso sacristía significa el lugar donde se conserva, se guarda con decoro todo lo sagrado. Ahora, este mobiliario, estas cajoneras tienen en la parte superior unas esculturas. ¿De quiénes se tratan? Esas esculturas es un apostolario, son los doce apóstoles y al centro tenemos al sagrado corazón. Es por el simbolismo, la iglesia fundada sobre los doce apóstoles, la iglesia católica, apostólica romana, esta basílica menor de Zapopan, esta basílica de Zapopan afiliada a las basílicas romanas, bueno, está sustentada sobre el cimiento de los apóstoles. Entonces, los doce apóstoles y en la parte del centro el sagrado corazón. ¿Se sabe quién fue el tallador? No, el escultor, el maestro, no lo tenemos registrado, pero son de nuestros tesoros artísticos de la basílica. Luego, tenemos tres grandes soleos en la parte de los muros. El que está aquí enfrente, ¿qué se nos representa? Sí, estos soleos es una colección de seis pinturas de gran formato. Aquí en el convento de Zapopan hubo un hombre muy importante que fue Fray Luis del Refugio Palacio, hombre del siglo XIX, muy sabio. Él estuvo de superior en el convento de San Fernando en Ciudad de México y él trasladó para acá estas pinturas porque estaban deterioradas allá. San Fernando le redujeron el convento y demás. Entonces, mucha de su colección de arte sacro estaba destruyéndose y el Padre Palacio se las trajo para acá. Representan la vida de San Francisco Javier Solano, misionero franciscano en Sudamérica. Aquí tenemos dos escenas de su vida, por lo menos aquí haciendo oración o pidiendo quizás el ingreso a la comunidad y al fondo ya está como flagelándose alguna cosa así, ¿no? Sí, es el ingreso precisamente de San Francisco Javier Solano a la Orden Franciscana y son pinturas barrocas, lo vemos totalmente en la indumentaria del joven, el joven rico que quiere ingresar a la vida franciscana, lo vemos en las bonitas tapices, alfombras, todo nos habla de cómo vestía y atrás, cómo cambia su vida a la penitencia y la oración. Las vestimentas ricas a una vida mucho más sencilla. Luego, en el lado derecho, le vamos a pedir a Víctor que nos siga un poquito, vamos a encontrar otra escena de la vida de este santo que me imagino es el nacimiento, es el nacimiento, exactamente y bueno, es una escena muy bonita, vemos cómo su madre está descansando después de haber dado a luz, vemos cómo las parteras levantan al niño, lo cuidan, lo lavan, vemos cómo el papá también está muy orgulloso ahí al pie de la cama y todo esto, bueno, pues nos prepara un gran santo en el futuro, nadie sabe lo que vendría sino la alegría y la fiesta para la iglesia católica con este santo. Le pido a Víctor que se haga así atrás para que lo vean completa la imagen sin tanta inclinación y durante el tiempo del barroco era la forma normal de presentar los nacimientos de la Virgen María, de San Francisco de Asís a la madre que acababa de dar a luz, el papá que se encuentra ahí a un ladito y luego las parteras o las ayudantas casi siempre eran dos que le daban su primer baño y todo esto rodeado de un ambiente de muchísima alegría. Y vamos ahora al óleo totalmente contrario, en el muro contrario. Aquí nuevamente volvemos a ver una persona con vestimentas típicas de ese siglo. Aquí vemos también a Francisco Javier Solano que se encuentra con San Francisco. Ahí está caminando con él, hay un encuentro y bueno, es un motivo importante en su vida, su conversión. Y en este último espacio podemos ver en la parte alta me imagino que es el santo atendiendo a los enfermos. Exactamente, es el santo en una escena muy bonita donde se ve un hospital, hospital de asistencia franciscana. Vemos cómo los frales cuidan a los indios, cómo cuidan de ellos. Está dedicado a San Sebastián, ahí está San Sebastián al centro y les están dando el viático, los asisten corporalmente con cuidados pero también espiritualmente. Y bueno, vemos una cajonera y un mobiliario también, no sé si sean de origen poblano, europeo, acerca de este mueble, ¿qué nos podías decir? Este mueble es una de las cajoneras originales del siglo XVIII en esta basílica. Es una de nuestras reliquias reliquias también, tiene, bueno, pues es toda la manufactura colonial, el grabado, el tallado de la madera, el ensamblaje, que ya no se hacen ese tipo de cosas, los cerrajes también, y nos hablan de la simplicidad de la basílica en sus inicios, de la sacristía y cómo se ha ido transformando. Finalmente, este otro mobiliario también es maravilloso, ¿sabes su origen? Porque hasta parece europeo. Este es maravilloso también, nos gusta mucho y aquí se guardan algunas de las cosas más preciadas, que son los cálices. Aquí el sacristán tiene la delicadeza de guardar los cálices siempre, entre misa y misa, viene, los saca, los mete, los guarda y también es colonial, nos gusta mucho por los mascarones que tiene ahí, nos gustan los elementos vegetales, nos gustan las conchas, nos habla también de un pasado esplendoroso de artesanos, grandes artesanos mexicanos. Bueno, pues, increíble esta sacristía, gracias por habernos permitido entrar aquí. Aquí hay un cuarto contiguo. Vamos al camarín, vamos al camarín y ahora se une aquí al equipo, el hermano. Jesús Rodríguez Galindo. Jesús Rodríguez, sacerdote, hermano. Hermano, hermano sacristán. Hermano sacristán, que acaba de llegar de Italia, estuvo por ahí en Siena, estuvo por ahí. En Roma, en Tíbolín. ¿A Jerusalén nunca te ha tocado ir? De vacaciones. De vacaciones. Allá conocemos muy bien al hermano Benito, hay muchos hermanos que siempre nos reciben con gusto. Vamos al camarín. Víctor, por favor, de acá para que veas cómo entramos al camarín. Me gusta este punto de partida porque estamos entre dos tiempos diferentes. Estamos entre un neoclásico y un barroco disolvente. Entonces, se une muy, muy interesante tanto la arquitectura como la madera, como todos los elementos en un tiempo y otro. Por ejemplo, de este punto de vista hacia acá, tenemos la puerta barroca, tenemos los arabescos de la calicera, la cajonera en la simplicidad, la más antigua, la joya de la corona, de la joya de la casa. Pero pasamos en este momento a la parte del camarín donde se cambia a la Virgen en los momentos más importantes. Por ejemplo, es el día de la romería, dos días antes de la romería y para el 18 de diciembre. Muy bien, vamos a pasar. Que vengan los hermanos franciscanos también. Aquí, ¡ah, caray! Le vamos a pedir a Víctor que tome un poco una vista amplia del lugar. ¿A qué se le llama camarín? El camarín es como el lugar en donde la Virgen es portada para cambiarla de vestuario. Es como su camerino, su lugar de... Es un lugar especial para ella, para depositar aquí su imagen, la venerable imagen y hacerle un cambio de su ajuar. Digamos, comparando esto con lo que sucede en los palacios, a la reina, a la princesa, no la cambiaban en cualquier lugar. En su recámara, no. Había un sitio especial donde tienen su ropa preparada para vestirla. Y a la Virgen se le trata igual, como una princesa, como una reina y se le tiene un vestido especial y aquí es donde se le cambia. ¿Cuántos vestidos calculan ustedes que tenga la imagen? Pues sí tenemos una buena cantidad, podemos hablar más de 100, por ejemplo, que están reservados, debidamente acomodados en sus cajoneras y con un estado de conservación perfecto. De tal manera que ese es su guardarropa, nosotros cada mes o cada momento especial podemos ir a su cuarto, ella tiene su cuarto, ella tiene todas sus cosas en su cuarto, vamos a su cuarto, traemos algún ajuar y se lo ponemos ahí. ¿Cómo, cuántas veces se cambiaría el año? Simplemente dos. Dos. O una. Me imagino que para la fiesta del 18. Sí, para el 12 de octubre y para el 18 de diciembre. Bueno, pues sí que tiene una gran cantidad de vestidos, pero no son porque ella sea vanidosa, sino porque la gente, porque la Virgen siempre se vestió humildemente, ya que hubiéramos querido vestir a la Virgen María así alguna vez. Estos vestidos son hechos con el cariño de la gente, con la devoción de la gente, con el agradecimiento de la gente. Cada perlita, cada puntada significa te queremos, te agradecemos, te seguimos. Y ahora vamos a ver el que se está haciendo para esta fiesta. Para esta fiesta tenemos dispuesto este acuario muy romántico. El acuario de la Virgen se compone de lo siguiente. Tenemos la ropa interior que es el fondo o la pequeña en agua. Que está deshilado, no es cualquier cosa. Y esto que no se ve, no se ve y sin embargo tiene un trabajo exquisito. Exquisito. Y la blusa igual, interior. También con todo detallito. Tenemos la blusa y la falda y la falda. En esta ocasión los franciscanos como decía Fray Alejandro concluimos el año de gracia del amparo de la Virgen sobre los franciscanos y tiene una cartela y tiene una cartela por tu gloriosa expectación Virgen de Zapopan danos tu bendición. Sobre esta cartela, sobre este lema giraron todas las festividades de parte con los franciscanos. Y en esta ocasión nosotros hablamos con el diseñador diciéndole que quisiéramos ofrecerle a la Virgen como todo mundo lo hace una ofrenda floral pero que siempre lo lleve con ella. De tal manera que le explicábamos al diseñador que llevara ciertos colores cierto tipo de flores los claveles las rosas pero que partiera de siempre del corazón franciscano que es las conformidades franciscanas y del cual se abraza con todo se contornea todo el manto con pequeños festones que aparecen además en toda su casa todos los festones decimonónicos que aparecen en la arquitectura de la basílica en la cornisa principal de su retablo de ahí se resacaron todos estos elementos florales y arquitectónicos para manifestarle el cariño que sentimos por ella. Ahora en este caso el monograma tiene una especie de es por la expectación de María es un monograma que pocas veces se ve y lo quisimos poner en toda su fiesta por ejemplo este monograma lo encontramos en un regalo que recibió la Virgen hace como 150 años es un escudo un monograma en plata en plata apabonada y dijimos es importante que por rescatar esta joya y este elemento que no es tan conocido y decidimos ponerlo en su vestido en la decoración de los medallones de su iglesia y también se está haciendo una joya especial conmemorativa es un guardapelo con brillantes y esmeraldas que irá a juego con su corona y su aureola. Ahorita la vemos la rosa no tiene esta gran explicación una rosa sin espinas símbolo de la Virgen María y alguna gente se pregunta por qué el clavel particularmente por qué el clavel en las procesiones de Semana Santa porque si le quitan al clavel un pétalo qué forma tiene ese pétalo de clavo y ese clavo hace referencia a la pasión de Cristo y por lo tanto nos remite a María acompañando y fortaleciendo a Cristo también durante su pasión y hace referencia también a la espada que ella siente en el corazón cuando lo ve clavado en la cruz de acuerdo a la profecía del anciano Simeón y al signo del amor más puro al signo del amor más puro por eso también es la entrega en el amor en la pasión es por el amor entonces es una característica muy importante de Francisco el dolor el dolor abrazador y purísimo desomor en el serafino amoroso y ahora vamos con los aditamentos con las insignias por ejemplo esta la aureola que utilizará es de plata y oro con brillantes y esmeraldas esta es de esmeralda esta es una aguamarina en gran formato con diamantes contorneando son siete diamantes estas pequeñitas son las esmeraldas si esas son las esmeraldas son 81 81 81 de cada de cada piedra 81 diamante 81 esmeraldas y 81 rubíes y rematado con siete diamantes y esta aguamarina grandísima y esta a juego con el cetro con el cetro y el bastón de mando y el relicario a juego con todo y la corona vean que corona tan maravillosa la corona es a juego también es de oro con remate en la cruz central con los dos los diamantes un rubíe y una esmeralda pero como que ahora no es barroca como que es más arnovo ardeco esta es de los de 1993 y del 83 son dos fechas diferentes es un regalo de una familia muy querida de guadalajara y resaltando esta parte esta salabanza maría también se le conoce como la virgen de la o puede leerlo padre por ejemplo aquí o emmanuel o adonai o sapiencia o rex o clavis es decir llaves o aquí no alcanzo a ver o o riems bueno estas advocaciones están tomadas de la liturgia de las horas con la que va comenzando la oración de cada día antes del nacimiento por eso se llama también nuestra señora de la o y no como me decía doña cuca padre yo pensé que era de la o porque su barriguita estaba como no está bonita su idea pero no es así ahora esto que es esta es la la gargantilla en perlas en perlas con una con un zafiro que también aporta a la virgen una gargantilla que esas son esmeraldas verdes miren aquí aprovecho para esto hemos escuchado muchas veces la palabra barroco en el periodo que se dio al renacimiento como veían que todas las figuras tenían mucho movimiento no eran tan geométricas dijeron este arte parece a esta perla llamada barroco en portugués una perla con muchas deformaciones y así se les ocurrió inventar el término barroco ¿de qué es esta piedra? es un zafiro de Bermania un zafiro de Bermania pues es que tiene su tesoro la virgen ¿verdad? sí y la cabellera de pelo natural es la que se sujeta sobre su cabeza y se abraza con un guardapelo que aún no lo tenemos pero ya viene para acá está en trabajo porque es una joya tiene muchos guardapelos para como tocados sobre su cabellera pero esto es algo muy particular que más que es además de ser de dar ese uso es una joya muy exquisita qué bueno algunas religiosas son las que donan el cabello son los feligreses las personas que tienen alguna manda se cortan su cabello las personas las mujeres y lo entregan a la virgen y aquí lo cuidan perfectamente se cortan el cabello se cura y se hace este tipo de cabelleras para la vendable imagen bueno y para que vean la devoción y el agradecimiento de la gente nos acercamos a esto que durante un tiempo la gente llegaba y primero ponía los exvotos ¿verdad? sí pinturas que lamentablemente ocupaban una pared completa y otra y otra el padre Raúl se los va a mostrar a ver Raúl en su momento ah en su momento acércate un momentito pues y como estos exvotos pues no podían quedar mucho tiempo en las paredes se dio esto en miniatura porque ya los griegos desde los tiempos antiguos antes del cristianismo hacían las partes del cuerpo en cera en tamaño grande como lo podemos ver en Epidauro y en otros lugares pero en la religión cristiana se empezaron a hacer estos milagritos de tamaño pequeñito y a alguien se le ocurrió hacer figuras con ellos a uno de los sacristanes ha hecho estas como tipo pinturas con cada uno de los milagritos da las formas los relieves hasta los colores para simular estas imágenes por ejemplo aquí la Virgen de Zapopan de este lado el pastor la Virgen de Guadalupe la Virgen de Guadalupe me detengo aquí tantito para que Víctor nos muestre por ejemplo este personaje le pusieron las dos piernitas le hicieron el cuerpo con una casita aquí hay otro que es como un ángel formado con muchísima creatividad aquí una persona como arrodillada ante dos enfermos y así queda formada la Virgen de Zapopan ahora sí Víctor tiene que hacerse para atrás para que no se vaya a caer con el escalón que está atrás y vemos que hay otras aquí en aquellos lados están la imagen de Santo Domingo de Guzmán de San Roque que también es un santo muy querido por los franciscanos esta es la fachada de la fachada de la Basílica realmente es un trabajo popular pero con muchísima creatividad y aquí la Virgen de Guadalupe y bueno vemos también dos tibores orientales orientales ¿se sabe desde cuándo son del siglo XVIII ¿no? a ver me acerco tantito disculpen que me atraviese sí la Virgen de Zapopan dentro de su tesoro tiene algunos tibores aquí solamente vemos dos hay otros en otros espacios que nos hablan sobre el intercambio comercial entre Oriente y el puerto de San Blas son testimonio de la época entonces la Virgen tiene también testimonio de exvotos del Oriente desde aquel desde aquel tiempo ya la Dao de China traía algunos ornamentos para muchísimas gracias continuamos aquí adelante no nos despedimos seguimos siguiendo al padre Raúl te voy a dar el micrófono para que ahora tú nos digas bueno nos encontramos en este espacio también muy querido que es la sala de profundis todo convento tenía un espacio como este que era el espacio dedicado para velar a los frailes y nosotros mantenemos aquí la memoria de todos aquellos que tuvieron que ver con el inicio y el engrandecimiento de este lugar en la parte de arriba tenemos a los dos fundadores de lo que les llamamos colegios de propaganda FIDE Zapopan era un colegio de propaganda FIDE aquí los frailes se dedicaban y se formaban para llevar el evangelio a los indios del Nayar por ejemplo a Sinaloa Sonora y es el venerable padre Fray Antonio Margil de Jesús y el padre Antonio Linaz ellos son los que traen los colegios de propaganda FIDE a Nueva España por eso los tenemos aquí como recuerdo después siguiendo la secuencia tenemos un retrato del primer cardenal mexicano que es el cardenal Garibí Rivera él es muy importante para la historia del convento porque él fue fraile franciscano él fue novicio él aquí estuvo en el noviciado entonces ingresó un 8 de diciembre el año ahorita no lo recuerdo pero es a finales del siglo XIX 1893 me parece 94 y él tenemos por ahí el acta de ingreso al noviciado donde firma como Fray Garibí Rivera después tenemos bueno la dolorosa porque ese es un lugar donde se velaba aquí solamente hay dos imágenes de mujeres y es la dolorosa y una pintura que está de este lado pero ahorita está prestada tenemos a los obispos el convento de Zapopan el santuario de Zapopan se engrandece porque el clero diosesano y la orden franciscana trabajan en conjunto por engrandecerlo entonces una labor muy importante es la de los obispos ellos hermosean la basílica ellos promueven el culto de la virgen de Zapopan y también aquí se les tiene como grato recuerdo a ellos tenemos también algunos frailes que fueron los primeros habitantes del convento los primeros de la comunidad y de este lado tenemos un retrato que a mí me gusta mucho porque es muy significativo es el primer guardián del convento de Zapopan que es el padre barrón este viejito que está aquí el padre barrón él es el primer guardián del convento de Zapopan y a un lado tenemos el retrato también del obispo Cabañas Juan Cruz Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo a él lo queremos mucho los franciscanos en Guadalajara porque él es el promotor del colegio de propaganda FIDE y es gracias a él que estamos aquí presentes que maravilla una escena un lugar triste pero al mismo tiempo maravilloso porque aquí se habla de la cimentación de la comunidad pero al mismo tiempo del fin terreno de cada una de las personas y veo que hay incluso aquí algunas criptas es para ustedes aquí tenemos también en la sala de profundis las criptas en donde los hermanos que han muerto bueno descansan donde morimos nos entierran en el panteón civil y después de un tiempo nos traen y aquí nos van a depositar esperemos aquí están retratos también de hermanos que murieron estos hermanos murieron en el 86 en un accidente automovilístico y aquí se les tiene un retrato como recuerdo de ese triste momento y aquí arriba bueno pues también tenemos hijos insignes del colegio de propaganda FIDE frailes muy destacados y que han pasado a la posteridad bien a veces la palabra propaganda FIDE que significa hacer propaganda de la fe divulgar el evangelio por todas las regiones que sea posible bien ahora que espacio pasamos vamos a el pasillo de los exvotos le llamamos pasillo de los exvotos ya hemos hablado de estas laminitas o tablas que se hacían con mucho cariño por artistas populares aquí está un poco oscuro esperemos que tengamos un poco de luz por lo menos para ver vamos a acercarnos un poco hacia la luz dentro de de las cosas importantes que resguardamos yo soy el encargado del archivo histórico de la provincia de la basílica son esta colección de exvotos los exvotos o que les llamamos retablitos también son muy importantes porque nos revelan de que le daban gracias a las personas a la virgen de que se enfermaban como es que ellos se ven representados como se pintan que tipo de enfermedades son las que padecen que tipo de cosas son las que están viviendo las personas en esa época aquí vemos por ejemplo alguien que dio uno a patado un burro un caballo algo así si hay unos muy muy hermosos está ese hay algunos exvotos donde le dan gracias a la virgen porque vendieron la leche es decir siempre está la sensibilidad humana en esto últimamente ha habido por ahí una serie de exvotos que no tienen que ver con los exvotos son groseros son parodias son parodias de exvotos les falta este trasfondo verdadero y espiritual que cada uno de estos retablitos si tiene de esos exvotos como cuántos exvotos tienen de colección no tenemos el número todavía completo de los que están aquí abajo hemos catalogado unos que están ahí arriba guardados y tenemos 600 en la parte de arriba en una bodega pues son muchísimos la verdad para esta etapa que hubo en que muchos como Frida Kahlo Diego Rivera llegaban a los lugares y los tomaban como colección verdad y esto nos lleva al claustro este pasillo que estamos siguiendo la arquitectura de este lugar nos revela la mística la mística de los franciscanos se necesitan espacios cerrados oscuros para la meditación pero inmediatamente salimos también a la luz la luz que nos revela el día la luz que nos calienta la luz que estos pasillos tan oscuros necesitan para poder darnos un poquito de calor durante el día fíjate que este aspecto es muy importante a nivel arquitectónico porque ahora los arquitectos nada más dicen se me ocurre hacer esta obra y se acabó pero no toman en cuenta la finalidad ahorita que estamos a contraluz seguramente de repente vimos mucha luz después del pasillo y evidentemente cuando la gente está encerrada porque esto era muchas veces tiempo de encierro pues incluso como hasta en las cárceles necesita un espacio así es para el sol de hecho las celdas la parte de arriba es la clausura son nuestras habitaciones y las celdas tienen en las ventanas unas sillas unos huecos donde los frayes se sentaban para que les dieran sol para poder leer y que se calentaran ahí y además no gastaban luz se sentaban en la ventana aquí tenemos la imagen de San Antonio este es el cláusulo que le llamamos el patio de los naranjos también es muy significativo que haya naranjos en los conventos nuevo hispanos los conventos de franciscanos de agustinos de dominicos fueron muy importantes porque ellos trajeron las plantas las domesticaron las aclimataron y eran las huertas de los conventos en donde primero se plantaban para que se pudieran aclimatar y después ya se propagaban entonces aquí tenemos algunos naranjos centenarios como aquel que está allá ese naranjo más viejo y son parte de nuestro tesoro también en esta basílica muy bien pues vamos a continuar haciendo el recorrido mientras los dejamos con unas escenas del claustro y ahora vamos a donde vamos a ingresar al pasillo de la biblioteca de la actual biblioteca donde hay unas fotografías antiguas muy bonitas y está la biblioteca del seminario franciscano de filosofía vamos a entrar estos son fotografías grabados o fotografías de grabados son fotografías de grabados de la virgen de Zapopan y de los franciscanos podemos dar un recorrido por acá mire por ejemplo aquí tenemos el primer asentamiento franciscano en el occidente que es el templo de San Francisco el templo de San Francisco existe en el centro de Guadalajara solo que la estructura está dañada ahorita por la construcción de la línea del tren ligero cimbró un poco los cimientos y no se ha abierto todavía al público y de que lado tenemos una imagen de su interior el templo de San Francisco ha sufrido mucho a lo largo de su existencia fue incendiado entonces lo que está ahí ya no se conserva ya no existe o sea es una fotografía como documento histórico y aquí enfrente tenemos esta virgen que en el incendio se cree que se la robaron se la robaron porque la querían era una de las dos imágenes que regaló el emperador para la nueva Galicia era Nuestra Señora de los Ángeles que estaba en el templo de San Francisco y Nuestra Señora de la Rosa que está en la catedral y es la que se conserva no se sabe donde se quedó no se sabe donde se quedó se cree que se la robaron y después se incendiaron la iglesia o sea como para decir que piensen que se quemó y aquí están unas fotos confrontativas esto es el interior como estaba ¿a quién tenemos aquí? es la Virgen de Zapopan la Virgen de Zapopan exactamente estaba de visita en esta fotografía aquí está la Virgen de Visita con los franciscanos en el momento y esto ya no existe se incendió y se perdió y de aquel lado está la reconstrucción actual del altar se hizo un altar nuevo un pues un neobarroco con emblemas franciscanos y bueno pues este ya no se va a incendiar es de materiales ya más duros más sí, cantera y cemento más cantera y cemento de este lado tenemos por ejemplo la Virgen de Zapopan es la a quien se le atribuye el milagro de el llenado de nueva cuenta del vaso del lago de Chapala el lago de Chapala estaba peligrando por la irresponsabilidad de la sociedad del gobierno y demás entonces al cardenal Garibi que como les digo fue franciscano tuvo devoción a la Virgen de Zapopan se le ocurre llevar a la Virgen para que les ayude y el gran milagro de la Virgen de Zapopan es mover los corazones de la ciudadanía y de las autoridades para que el lago de nueva cuenta se vuelva a llenar entonces también tenemos una intercesora ante los problemas ecológicos con la Virgen de Zapopan problemas sociales que maravilla exactamente son fotografías de frailes antiguos que han pasado por aquí tenemos exprovinciales tenemos aquí también a los franciscanos en la visita de la Virgen de Zapopan al templo de San Francisco después del incendio como vemos pues no se ve nada porque estaba todo incendiado pero a la Virgen se le seguía recibiendo muy solemnemente y de este lado enfrente tenemos imágenes del antiguo coro este coro también ya no existe se apolilló y se tuvo que quitar se perdió para siempre lo único que existen son las pinturas que están aquí es así y aquí tenemos un gran hombre que habitó en este convento es el padre Luis del Refugio Palacio Ibasabe él es un hombre ilustrado un hombre de mucho conocimiento un hombre que creía mucho en la Virgen en Jesucristo un hombre que amaba San Francisco y estaba aquí solito en el convento después de la persecución religiosa le toca estar aquí y está solo dicen las crónicas que el que se ponía los ornamentos celebraba su misa y se subía corriendo a tocar el órgano del que estaba ahí arriba para que fueran misas muy solemnes pero como estaba solo hacía todo él solo pero acá menciona también algo importante que por impulso suyo fue elevado este lugar a la categoría de basílica gracias al padre gracias a los padres franciscanos la Virgen de Zapopan es coronada pontificalmente la Virgen de Zapopan también tiene una basílica menor porque el padre Palacio hace los trámites para elevar este santuario en basílica muy bien él es lo que ahorita veíamos con Fray Jesús de la iconografía él se lo inventa él le inventa la manera de hacerle el vestido él le inventa qué elementos debe tener él le inventó el guardapelo él le inventó la peana o sea el padre Palacio fue un hombre excepcional y lo seguimos recordando muy bien corte ¿qué hacemos corte? Tomás desde allá desde lejos el conjunto como que venimos caminando y también tenemos bueno dibujos de él es un gran dibujante el padre Palacio como lo podemos ver entonces este es un pasillo de reconocimiento a muchos franciscanos que han hecho posible que el culto de la Virgen de Zapopan permanezca en el tiempo y aquí ya estamos donde arriba dice biblioteca vamos a ingresar Juan Dún Sescoto exactamente antes de ingresar ¿quién fue o qué hizo este religioso? Fray Juan Dún Sescoto el beato Juan Dún Sescoto fue el promotor del dogma de la Inmaculada Concepción ahorita nos es muy fácil decir bueno la Virgen es la Inmaculada Concepción y punto no hay discusión pero en la Edad Media hacer este tipo de postulados representa una revolución total en la teología y son los franciscanos inspirados por Fray Juan Dún Sescoto que comienzan con esta lucha Inmaculista de hecho la Virgen de Zapopan en su génesis la primera imagen que llega la que trae el padre Segovia cargando el pecho es la Inmaculada Concepción con el tiempo se le cambia la vocación a la Virgen de la Expectación pero en su génesis es la Inmaculada Concepción los franciscanos son promotores Inmaculistas de ese dogma de hecho aquí hay una clara diferencia los dominicos toman como patrona a la Virgen del Rosario los franciscanos a la Virgen Inmaculada ¿verdad? vamos a entrar y vamos a ver qué es lo que vemos por aquí aquí tenemos la biblioteca en este lugar en la Basílica de Zapopan tenemos también el seminario de los estudiantes de filosofía cuando tenemos cuando ingresamos a la carrera eclesiástica la parte de la formación son tres años de estudiar filosofía y aquí es donde los tenemos y bueno al ingresar nos encontramos con esta hermosa escultura este hermoso relieve que realizó Fray Alfredo García Gómez perdón Fray Alfredo Gómez él es escultor es un fray también restaurador y nos pone al centro al ingresar a la biblioteca la sabiduría nos viene no de los libros sino de Cristo que inspira a escribir los libros y en la parte de enfrente bueno perdón aquí en la iconografía tenemos a San Francisco a Santa Clara y en la parte de abajo a San Luis Rey aquí explico un poquito fíjense que los franciscanos tienen como tres grupos la rama masculina es decir los franciscanos la espiritualidad franciscana pero vivida por las mujeres son las clarizas la segunda rama o la segunda orden se llama y después personas que no son religiosos no son monjes ni monjas que pueden ser laicos como este rey y serían la tercera orden esto significa que puedo seguir la espiritualidad franciscana sin tener que entrar a un convento ¿no es así? exactamente y también esto fue una gran revolución en su momento las órdenes religiosas permiten que los laicos formen parte de su familia y ahora sí nos decías de Dulce Escoto que tiene una magnífica pintura en la parte de enfrente de este Cristo de San Damián contemplando el Cristo de San Damián se encuentra el Beato Dulce Escoto vemos ahí como tiene bueno lo vemos atrás de él es un convento gótico es lo frío de la universidad y demás del claustro donde él estudia y porta en sus manos un libro que tiene una ilustración de la Inmaculada Concepción y los tres los tres postulados que son pudo quiso y lo hizo al afirmar esto quería decir que la Virgen María era Inmaculada Concepción porque Dios quiso pudo y lo hizo bueno y el pintor que es un joven que ya no es franciscano pero se quedó con el espíritu franciscano es una perspectiva que mira como en las caricaturas yo siento que voy a poder pasar por aquí me voy a ir hasta el fondo porque es una magnífica perspectiva increíble esta pintura la hizo Alberto Gómez Alberto Vázquez perdón Alberto Vázquez fue un fraile franciscano pero bueno él ya no forma parte de la familia franciscana pero su corazón está aquí en la comunidad y él aprendió a pintar y ahora mucho de la iconografía franciscana que tenemos en nuestros conventos él la ha hecho bien vamos a dar una vuelta para que Víctor nos muestre cómo se ve la imagen completa del Cristo de San Damián en una modernización y al fondo evidentemente está el acervo de libros con esta toma concluimos esta parte de este lugar para continuar al siguiente espacio este espacio está increíble un pasillo maravilloso para hacer oración para hacer la conversación con los demás compañeros ¿esto qué es? esto es el pasillo de ingreso al refectorio se dice que bueno los jesuitas cuando son tus amigos te van a llevar a la biblioteca los dominicos cuando son tus amigos te van a llevar a la capilla los carmelitas y los franciscanos cuando son tus amigos te van a llevar al comedor eso es el refectorio exactamente donde se comparte el alimento el pan y la sal esto es el refectorio pero es un refectorio para cuántas personas bueno aquí la comunidad somos 45 y aquí es donde comemos donde comemos desayunamos y cenamos ahorita bueno se nota el ambiente es navidad y están decorando los frales estudiantes vamos a caminar un poquito también aquí encontramos algunas pinturas de tipo barroco vemos algunas alegorías como no sé si esa sea alguna alegoría de la fe o alguna santa es Santa María Magdalena y de este lado estaba San Juan que lo movieron para aquel lado y en la parte de arriba tenemos una de las joyas pictóricas de este convento que es un Cristo muerto del pintor novogalaico Francisco de León y es una pieza maravillosa porque de él hay muchas muchas pinturas en las iglesias y colecciones privadas para empezar tiene ese atardecer rojo propio de Guadalajara y aparte es la velación de un hombre pobre tiene solamente sus cuatro velas y está postrado sobre una sábana y es todo le da mucho dramatismo e inspira mucha piedad de este pintura el sombreado de todo el cuerpo es maravilloso exactamente y en la parte de abajo a los lados a los costados vemos unas tablas que los franciscanos utilizaban para sus misiones populares son tablas que llevaban para las misiones entre la gente que también le servían pues para ilustrar lo que estaban hablando no es lo mismo decirles bueno vean como sufre Cristo sin una imagen a llevarles las tablas y que la gente las viera se impresionara y de alguna manera le moviera la sensibilidad bien estamos haciendo un acercamiento porque la gente la estaba viendo de lejos ya con esto pueden ver más cerca los detalles y ahora no me voy a ir encima de la puerta exactamente encima de la puerta los niños dirían ah caray que son esos garabatos son monogramas ahí el primero el que tiene una M y una R sería María después el desmedio JHS Jesucristo salvador de los hombres y el de la derecha San José vamos a girar le pedimos a Víctor que gire para continuar caminando hacia lo del fondo del refectorio tenemos un vía crucis tenemos exactamente son fragmentos de un vía crucis tenemos me parece que son tres estaciones de un vía crucis tenemos también un apostolario que está también incompleto y tenemos imagen unas pinturas de San Francisco Santo Domingo San Juan y San el Santo de Bobola se apellida él es polaco y se dice que cuando Juan Pablo II vino a este comedor porque aquí comió el día que vino le maravilló ver aquí a su paisano bueno miren siempre en los reflectores franciscanos vamos a ver tablones así alargados verdad bancas pero aquí me llama mucho la atención y es una cosa muy práctica las ruedas porque eso de estar moviendo las bancas de un lado para otro a veces les daña las patas y en cambio con esto se puede hacer magia se pueden juntar las mesas en la forma que quiera uno y aquí se toma el pan y la sal ¿cuántos franciscanos dices que viven aquí? ahorita actualmente la comunidad somos 45 seminaristas hay alrededor de 20 nada más ha bajado el número pero son grandes chicos los que están aquí ahora ¿cuál es la formación para un franciscano? ¿cómo se comienza? la formación para un franciscano es tú tienes que buscar al promotor vocacional tú tienes que decirle yo quiero ser fraile él te va a buscar se va a contactar también o sea tienes que buscar a un franciscano que conozcas exacto o por ejemplo un sacerdote como usted cualquier joven o chica con inquietud se acerca a platicarle a algún padre y el sacerdote ve a dónde lo puede orientar entonces busca uno informes los promotores vocacionales que es un oficio hay alguien que se dedica solamente a buscar a esos chicos con inquietud los busca los invita a retiros y al ser aceptados en el preseminario van a empezar su formación en el postulantado se le llama es la primera etapa no significa que ya voy a ser franciscano estoy con el deseo de voy a conocer cómo viven voy a ir a unos retiros todavía no tengo ningún compromiso fuerte hasta que haga los votos es el postulantado el postulantado son dos años donde uno aprende a conocerse uno aprende materias de humanidades tiene unos talleres de autoconocimiento talleres de espiritualidad entonces es una etapa muy bonita donde uno va descubriendo qué quiere Dios de uno pero también qué busca uno de Dios al ser después aceptados en el postulantado dos años pasamos al año de noviciado el año de noviciado es en la ciudad de Guadalupe Zacatecas en un antiguo convento como este también muy grande que es el actual museo de Guadalupe Zacatecas nosotros conservamos una parte del convento y ahí hacemos nuestro noviciado seguimos en el proceso la novicia es rebelde ay padre le falló a Dios no, era novicia si alguien es novicio está buscando reafirmar madurar su fe si uno se da cuenta que no es el camino se puede salir y solamente cuando ha pasado estos años de noviciado que son cuantos el noviciado es un año 365 días después de esto ya viene la promesa después de hacer el noviciado se hace una primer profesión temporal que es hacer votos por un año esos votos van a renovarse durante cinco años antes de hacer la profesión perpetua bueno amigas y amigos pues con este recorrido al convento de Zapopan al centro de Zapopan terminamos este conjunto de videos y le agradezco a los hermanos franciscanos por su presencia a quien a quien le pedimos fue a través de fray martín pero tuvo que salir y con mucho gusto nos recibieron estos tres hermanos que han estado con nosotros muchas gracias algún último mensaje bueno solamente que sigan en el canal son muy gratos estos videos que usted nos proporciona porque conocemos el interior de los santuarios y de las iglesias como este de Zapopan gracias por haber venido gracias y que la virgen de Zapopan les bendiga paz y bien y como un extra la bendición con la imagen de la santísima virgen de Zapopan una bendición que todos los peregrinos esperan recibir con ansia y finalmente concluiremos este video con las imágenes que Jesús Omar Ávila Hermosillo me comparte imágenes de un dron que al elevarse al cielo nos recuerda que también nosotros día a día constantemente y siguiendo el ejemplo de la santísima Virgen María tenemos que hacer acercarnos cada vez más a Dios y elevarnos al cielo a través de nuestras obras de misericordia el seguimiento de los mandamientos y nuestra oración de la santísima de la santísima y la santísima de la santísima de la santísima de la santísima CC por Antarctica Films Argentina